Oye, Pamela, ¿qué tal? Oye, te tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué es una intervención? ¿Una intervención? ¿De qué tipo? A mí me hicieron una. ¿A ti no sabía? ¿De qué tipo? Me operaron un tobillo. Ah, no. Me refiero a los murales, grafitis, esculturas en la calle, performance, esa intervención. Ah, ya. Tú te refieres al arte callejero y a las intervenciones de los espacios públicos. Claro. Hoy vamos a hablar de cómo los colores, las líneas, los dibujos y la poesía pueden impactar en una comunidad. El arte hecho por y para la comunidad. Una maravillosa alternativa para participar y promover cambios con responsabilidad social, cívica y ética. Aquí, en Jóvenes en TV. Vamos a ver. Imagínense que van por las calles de Monterrey. El año es 1996. Hace un calor tremendo. Están confundidos. No saben qué hacer respecto a algo que los agobia. Y de pronto, ven una barda blanca enorme que solo dice, hoy sucedes. La pinta la firma Acción Poética. Imagínate ahora que estás en el 2020, en la mera frontera entre los Estados Unidos y México. Del otro lado, un desierto. De este lado, una barda que lee. También de este lado hay sueños. También firma Acción Poética. A finales de los años 90, el poeta Armando Alanis Pulido buscaba una forma de expresarse, compartir poesía y crear momentos poéticos en medio del caos de Monterrey. Así nació Acción Poética. Frases cortas y contundentes como, Eres mi era, El corazón envuelto en doble tortilla para que no se rompa, o En tus brazos sé quién soy, son el tipo de poemas que han invadido las bardas de más de 40 países. A través de la caligrafía sencilla y poemas de no más de cinco líneas, Acción Poética pasó de ser un poeta a un movimiento que le cambia la cara a las ciudades. Armando Alanis ha dicho en entrevistas que no siempre tenía permiso para hacer las pintas, pero que a la larga la gente le apoyaba, pues su arte literario y grafitero les daba un respiro y nuevo aire a las calles. La estética de Acción Poética es sencilla pero potente, letras negras sobre fondo blanco. Esta es la estrategia de diseño porque facilita la lectura, pero también porque cada barda que pintan es una reminiscencia de las letras sobre la página. Estas pintas poéticas que citan desde Octavio Paz hasta Juan Gabriel promueven que la ciudad sea un espacio más ameno, más pausado y más poético. Acción Poética tiene un lema, sin poesía no hay ciudad, y es la clase de filosofía que convierte un espacio que suele ser hostil en un momento de paz, amoroso y poético. Vamos con la artista multidisciplinaria María Sato. Su presencia en el arte en distintas comunidades y en varios formatos le ha dado la experiencia para abordar el tema. María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Pamela, un gusto. Igualmente. María, ¿cómo se integra el arte como forma de participación y transformación social? Híjole, pues para mí tiene muchas lecturas. El arte, desde el momento en el que sensibiliza, te ayuda a sensibilizar y a registrar el mundo de otras maneras, pues se convierte ya en un camino, ¿no? Para llevar al cambio social. Para mí, o sea, yo creo que el arte está intrínsecamente ligado con los cambios sociales y con estas necesidades conscientes de una sociedad más igualitaria. O sea, yo creo que el arte va completamente de la mano, ¿no? De esto. Sí, y en una sociedad en donde estamos completamente, pues estamos en una sociedad fragmentada por desigualdades. Entonces, para mí el arte cumple esa función, ¿no? ¿Cómo quitamos esa desigualdad y la volvemos equidad? Nunca trabajas individualmente en el arte. Hay ciertos momentos en donde sí, tal vez a través del proceso creativo, pero siempre para compartirlo trabajas en una colectividad, ¿no? Entonces, eso ya marca una diferencia. Siempre hay una horizontalidad, ¿no? En el arte y en este, hablando como del ámbito social, que está, ¿no? El arte se convierte en esa herramienta positiva, creo. Para mí ha sido así, al menos en mi experiencia, ¿no? ¿Cuál es el papel de los artistas en las comunidades en las que residen? Híjole, pues creo que, o sea, proponer, escuchar, preguntar, documentar, vincular, el papel es fundamental, ¿no? Porque claramente el artista ocupa esa sensibilización para escuchar, documentar, preguntar, vincular. Entonces, creo que el papel del artista es observar, ¿no? O sea, es verbalizar, observar, visibilizar, ¿no? Lleva todas estas posibilidades que tal vez, si no se llevan a través del arte, toman otros caminos y se logra al final, pero sí que está ahí, ¿no? Está súper presente. ¿Tú crees que se logra restaurar un tejido social con un arte creado en comunidad? Totalmente. Sí, para mí es súper importante porque, como les decía al principio, vuelvo al mismo punto, ¿no? Me parece que el arte al sensibilizar nos hace observar la vida de diferentes maneras, ¿no? Nos hace poder, pues, como emociones, sentimientos, pensamientos, a lo mejor canalizarlos, ¿no? O una parte creativa, o una parte compartir, y creo profundamente en que el trabajo en comunidades de manera artística, por ejemplo, para adolescentes, es importantísimo, ¿no? Como ir reconociendo el mundo y esto que necesitas y quieres cambiar a través de las cosas que puedes compartir a través del arte. Oye, ¿y cómo se logra y cuál sería el proceso? Creo que lo primero para trabajar en una comunidad es ser parte de esa comunidad, ¿no? Hayas sido ahí o no, hayas crecido ahí o no, creo que primero para poder trabajar en una comunidad tenemos que basarnos en el respeto, ¿no? Y voy a lo mismo, ¿no? Escucha, conversación, documentación, o sea, no llegas a imponer, ¿no? Siempre hay trabajo en la comunidad, primero hay que entender qué es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Y de esa manera poder tejer redes a través del arte. Oye, María, ¿tú podrías darnos algunos ejemplos de los casos en los que en México o en el mundo el arte ha sido el motor principal para un cambio? Yo creo que el arte siempre ha estado en los cambios sociales, en las movilizaciones sociales. A ver, si hablamos de metáforas, pues ya, o sea, la pura marcha es, ¿no? Hablando del grupo de personas que se junta para hacer una marcha, para cantar, para levantar la voz, para levantar pancartas, ¿no? Ya eso es una metáfora, ya es una poesía total, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, hablando como de situaciones específicas en México, ¿no? En Latinoamérica ni se diga, pero hablando en México, me voy al más cercano, ¿no? El 8M, el movimiento de las mujeres, esta marcha multitudinaria que hubo, todo era arte, ¿no? Había danza, había teatro, había cantos, había pintura, había intervención, había performance. Y si no hay arte, híjole, yo creo que cómo expresas todo eso, ¿no? Que no es tan, ¿no? Y también pensando, por ejemplo, en las culturas milenarias, ¿no? Nuestros ancestros, Olmecas, Apotecas, Mixtecas, o sea, como estas construcciones siempre iban para el cambio, ¿no? Político, social, o sea, el arte estaba, el arte y la ciencia estaban ahí implícitos. Y creo que toda esta información está dentro de nosotros, ¿no? Y para mí todos los movimientos sociales están cargados de arte, ¿no? Por la pura metáfora que lleva adentro, ¿no? Sí, definitivamente. María, está muy interesante esta plática, pero te invitamos a que nos acompañes a ver la siguiente cápsula. Venga, vamos. La idea principal es que nosotros somos personas comunes y corrientes, que llegamos a una biblioteca y en la biblioteca las historias de los libros nos transportan a un espacio específico dentro de la biblioteca y en interacción con algo, ¿no? La juego es que nosotros somos personas comunes y es porque nos acompañes a ocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con María Sato aprendiendo de esta interesante entrevista. María, muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo es posible iniciar una acción artística que involucre a mi comunidad? Creo que, como lo platicábamos hace rato, creo que parte de una necesidad. Al menos en mi experiencia ha sido así. Es como querer trabajar ese algo que a mí me genera una inquietud. Y creo que partiendo de esta necesidad de querer conversar, levantar la voz por algo, reflexionar, es lo que te lleva a ese ¡puc! Como que llegas y empiezas a tejer esta horizontalidad. ¿Qué es eso? Como que nunca trabajas individualmente. Somos una comunidad. Entonces, yo creo que a partir de la, primero de la necesidad individual, ¿no? De eso que quieres platicar y convertir. Y luego a través de, pues para mí un poco de la locura, ¿no? De abrirse a los procesos de la vida. Y eso, confiar mucho en los procesos. Para mí el trabajo en comunidad es confiar en los procesos que son mucho más ricos que el fin, ¿no? Entonces está y va a suceder, pero todo el proceso es el aprendizaje partiendo de esa necesidad individual. Fíjate que mencionas, alguna vez yo leí esta metáfora. No es tanto llegar al objetivo. Lo más rico es el proceso. Porque sabes que el objetivo ahí va a estar, pero el proceso es lo más rico, ¿no? Entonces ahorita lo mencionas y me encanta. Desde que lo leí dije, tienen toda la razón. No es llegar al objetivo. Simplemente disfrutar este proceso para llegar. Y es como lo mismo, ¿no? Lo que dices. O sea, como que siempre estamos allá o allá, ¿no? Pasado o futuro. Y es, y nuestro presente. Ese es el trabajo con las comunidades. Ese es el trabajo con el arte y la sociedad. Aquí y ahora hay que necesitamos cambiar y transformar. ¿Cuáles son los argumentos en contra, si es que lo hay, de que el arte puede fungir como un catalizador de cambio social? No creo que lo haya. No creo. Mira, yo a mi edad no lo he escuchado o no he tenido esa conversación con nadie. Siempre, o sea, siempre estas conversaciones van en pro de que el arte se comparta cada vez más y cada vez más y cada vez más. que deje de ser elitista para convertirse en algo que sea un derecho, ¿no? O sea, creo que, creo que es, es, yo no creo que haya argumentos en contra o al menos en mi experiencia no, no podría decirte eso. Creo que todo es un pro, ¿no? Definitivamente. Y dijiste algo súper importante, dejar a un lado que es elitista. El arte está palpable, es muy cercano. Simplemente basta con observar, como lo decías. Y qué padre que lo mencionas, porque a veces mucha gente tiene un concepto de arte, de gente adinerada, de clase, de clasismo, y se olvidan que no. O sea, el arte está ahí. Hay algo muy importante en lo que estás mencionando, Matías, que es que, o sea, creo que justo el arte nos pertenece, ¿no? Claro, se ha ido transformando en, o sea, encuentra formas y contenidos el arte porque es eso, ¿no? Pero, pero creo que nos pertenece. O sea, creo que desde el momento en que nuestro cuerpo es un territorio que se puede dibujar, ya, ya, eso ya es, o sea, la simple sensibilización de ir a una hoja y dibujar tu cuerpo y decir, ¡guau! ¿Cómo me sentí hoy, ¿no? Y pintar, agarrar unas acuarelas, unas crayolas, tierra, ya, o sea, eso nos pertenece al arte y eso es lo que tenemos que entender. No necesitamos ser artistas. Y ya son arte, ¿no? O sea, ya nuestro puro cuerpo es una metáfora, nuestra mente, nuestro corazón. Exactamente. Ahora dime, ¿en qué momento una acción artística personal se convierte en colectiva? Uf, desde el momento en el que se lo platicas a la segunda persona después de ti. O sea, no, no puede ser un soliloquio. O sea, el arte y estas transformaciones y trabajos en comunidades, o sea, es desde el minuto dos, ¿no? Ya estás en un colectivo, que eso es lo más enriquecedor y que mientras va creciendo esa red y ese tejido, más se va enriqueciendo el proceso, ¿no? No soy yo como artista, sino somos todas, todos, todes participando en este proceso. Y ahí es donde se enriquece. ¿Tú crees que es una responsabilidad de todos los artistas participar en prácticas colectivas que tengan un fin social? Totalmente, totalmente. O sea, para mí creo que, como les platicaba, ¿no? O sea, sí creo que grandes movimientos sociales en México y en el mundo han estado ligados con el arte, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el arte, o sea, va ligado con la resistencia, con la rebeldía, con la paz, ¿no? Entonces, hay diferentes manifestaciones, ¿no? En cuanto al arte y el cambio social, pero, híjole, pero creo que es importantísimo, ¿no? O sea, que los artistas nos involucremos en estos procesos para cambiar nuestro México, ¿no? Y no sé si cambiar es la palabra, pero sí transformar, ¿no? Y abrir estos procesos en lugares donde no los hay, ¿no? Que deje no solamente estar en el museo, o en la galería, o en, ¿no? O sea, en los lugares donde ocurren las cosas de artista. Sino hay que tomar las calles, hay que tomar las comunidades, hay que tomar los barrios, ¿no? Y empezamos desde nuestra casa, ¿no? Ponte a hacer cosas de, con tu casa, empieza con los cambios en casa. Creo que ese es el gran ejemplo para poder empezar a trabajar en comunidad, ¿no? Abrir estos procesos en casa. ¿Cómo puedo involucrar a la gente de mi comunidad en un proceso artístico? Ay, pues creo que es primero como la curiosidad genuina. O sea, creo que, creo que partiendo de esa curiosidad genuina es que se van a lograr necesidades colectivas. Tú no llegas a imponer, no llegas a decir, vamos a hacer esto y yo soy, ¿no? El especialista, la especialista. O sea, es curiosidad genuina de qué necesitamos, ¿no? Cómo podemos abrir estos procesos. Creo que eso, para mí es la curiosidad genuina, ¿no? El decir, ¿qué necesitamos? Danzar, necesitamos actuar, necesitamos montar una obra, necesitamos pintar, necesitamos conversar. Ya la conversación es arte puro, ¿no? O sea, creo que el conversatorio es curiosidad genuina. Para mí ese es el comienzo. Oye, María, ¿hay dependencias o hay algunas asociaciones que nos ayuden para este tipo de proyectos? Sí, un montón. Claro, lo que pasa es que pronto, justo en esto que hablábamos del arte elitista, pues siempre se queda como en núcleos pequeños. Pero yo creo que cada vez se está abriendo mucho más, ¿no? Instituciones gubernamentales, instituciones privadas, festivales, fundaciones. O sea, creo que cada vez hay mucho más apertura para apoyar los procesos, ¿no? De trabajo con comunidades que al final, pues es la parte más importante, creo, ¿no? Sí. De compartir el arte, compartir el arte. Entonces, sí, hay muchas, muchas instancias. O sea, tal cual, no sé, festivales de cine, festivales de danza, fundaciones, ¿no? Que llevan a esto. Incluso los proyectos presentados en instituciones gubernamentales, apoyo total, ¿no? O sea, las becas a los proyectos que son importantísimas en trabajo con comunidad, en mi experiencia, ha sido positiva siempre y eso. Lo que pasa es que se tiene que trabajar, ¿no? Desde la curiosidad genuina y abrir el proceso a eso que logra que te den ese apoyo, ¿no? Pero claro que se puede. Hay un montón de posibilidades en México cada vez más, afortunadamente. Sí, gracias a Dios. Eso sí lo tenemos. Oye, la verdad, qué triste que ya se va a terminar esta entrevista. Ya para despedirnos, ¿es posible buscar una formación en el arte enfocado a las prácticas sociales? Sí, creo que todas las carreras en realidad que están como artes y humanidades, pues llevan ese lazo, ¿no? O sea, delgadito, ¿no? Pero como lo platicábamos hace rato, o sea, ¿en qué momento se convierte en colectivo? Pues en el momento dos, ¿no? O sea, después de que pasa por ti. Entonces, creo que todas las carreras de artes y humanidades están vinculadas de cierta manera con esto. Y yo abriría mucho este hilo a investigar acerca de las prácticas narrativas. Que en mi experiencia, las prácticas narrativas y esta combinación con el arte han sido fundamentales, ¿no? Y justo viene todo este trabajo de cómo mezclar el arte con el trabajo de comunidades. Y yo creo que eso, artes y humanidades, prácticas narrativas, y comenzar ahí a tejer los hilos. Y que al final, no es que así tenga que ser, ¿no? Encuentras tu propia fórmula de acuerdo con base en tus necesidades, ¿no? O tus inquietudes. Que eso es importantísimo saberlo. No es, tiene que ser así, sino qué necesito y cuál es mi búsqueda como artista, ¿no? O como estudiante que quiere estudiar arte y hacer trabajo en comunidades, ¿no? Exactamente. Volvemos a lo mismo. Creo que inicié el proceso. María, de verdad, qué rica entrevista. No sé tú, Pam, pero yo la disfruté bastante. María, no sé si nos quieras compartir alguna red social, página. Porque yo en este preciso momento te voy a empezar a seguir donde tú me digas. Pues sí, estoy como, en Instagram estoy como mariasato, o elhuerto, doble O, y mi página es vimeo mariasato, y ahí pueden encontrar algunas cosas que he hecho en trabajo visual, porque tengo muchas diversificaciones artísticas. Entonces, pues ahí, mariasato, redes sociales, Instagram, ahí me encuentran. Perfecto, María. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, qué placer. El propósito del arte que interviene la vida en comunidad es buscar una transformación en grupo. No solo la expresión artística me cambia a mí, sino que cambia a la comunidad misma. Antes de que te lances a intervenir algún espacio, plaza o pared, la siguiente actividad que te queremos proponer es de apreciación artística. La idea de esta actividad es abrir los ojos al arte urbano, a la intervención y a los artistas que andan por ahí, pero que tal vez no hemos notado. En estos días, es común que todos tengan una cámara en su celular o tablet. Sal a tu barrio, comunidad o colonia y busca el arte urbano que más te llame la atención. Tómale fotos y mándanos el registro del arte que se hace en donde tú vives a nuestras redes sociales. Entonces, échate ese paseíto y piensa lo siguiente. ¿Qué arte me gustaría hacer para impactar positivamente a mi comunidad? ¿Cuál de las expresiones artísticas que vi me late más? ¿Qué habilidades quiero adquirir o mejorar si ya las tengo para crear arte que le aporte nueva vida a mi comunidad? Escríbenos y cuéntanoslo todo. Seguimos con más. En Chile, en la zona de Antofagasta, en el desierto de Atacama, hay dos frases escritas en la piedra y en la arena. Estas frases compuestas por el poeta chileno Raúl Zurita son ni pena ni miedo. En un contexto histórico en el que el desierto se utilizaba para deshacerse de los cadáveres de los perseguidos políticos por la dictadura, estas frases convierten al desierto y pasa de ser una tumba a un gran cuaderno de poesía. La lectura del poema solo se puede hacer desde el cielo, pues las letras miden tres kilómetros cada una. Sin embargo, la presencia de esta obra artística cambia el espacio. Lo resignifica tanto para los pobladores como para la historia de Chile. Raúl Zurita no es nuevo en hacer este tipo de obra poética que invade los espacios y los cambia. Ya en sus inicios como poeta, había volado aviones en los Estados Unidos con fragmentos de sus poemas, dándole así algo latinoamericano al cielo. El espacio aéreo mismo se vuelve de nuevo un fomento a la lectura, un cuaderno de lectura y una embajada latinoamericana. El arte que se crea de esta forma para un disfrute masivo, social y con conciencia del espacio público, necesariamente cambia la lectura de un lugar y lo presenta más agradable para propios y extraños. El arte es como un vehículo de ideas, como un escape hacia el interior, como una forma de expresar sentimientos, emociones, reflexiones, certezas e incertidumbres. Así es Matías, como dijimos, se trata de crear las metáforas y las narrativas que nuestras comunidades necesitan para alcanzar sus metas o explorarse y entenderse a sí mismas. La intervención de un espacio público, como vimos, es un proceso que se da en todas las ciudades y comunidades del mundo. Donde hay una pared, hay graffiti o un stencil. Todo esto le da color y permite a la comunidad constantemente replantearse su propia identidad. Tal vez me confundí cuando Matías me preguntó sobre el significado de la intervención. Yo pensé que se trataba de esas que te abren con un bisturí para sanar, pero tal vez la intervención de los espacios públicos no sea tan lejana. Después de todo, intervenir en un espacio público es abrir el tejido social y buscar sanarlo a través de la participación y las ganas de transformarlo, apropiándose y resignificando espacios públicos. El arte como un medio de expresión social que expresa lo que preocupa, siente y emociona a un pueblo. Y por lo mismo la atención, escucha y observación que motiva. Sin duda se trata de un diálogo de construcción para la paz. Así terminamos Jóvenes en TV, donde además dimensionamos la lucha y el compromiso con el planeta, la cultura y la sociedad al asumir la ciudadanía global. Fortalecimos nuestra conciencia sobre la estrecha relación que hay entre naturaleza, biodiversidad, salud y alimentación. Aprendimos más sobre los beneficios del maíz, sobre el daño que hacen los sonidos fuertes y directos al sistema auditivo. Y ejemplos de sustentabilidad en Baja California. Exploramos México con la propuesta de comunicación y antropología. Y conciencia histórica nos presentó las razones y sin razones del conflicto histórico entre Israel y Palestina. Violencia, exilio y migración ocasionados por problemas religiosos, étnicos y económicos. Pero nos vamos muy motivados, con pensamiento matemático y ganas de adquirir un telescopio para asomarnos al universo, la física y las estrellas. Esto fue Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Ya lo saben, aprovechen su día, procuren la felicidad y mañana aquí nos encontramos.